Muy buenas, me llamo Lau, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar algo que es súper básico, pero tiene que dominar. Velocidad de obturación, abertura de teofragma y... no, e-iso. Estos tres elementos no es muy difícil de entender. Puedes entender como tres factores que están determinando la cantidad de luz que entra en tu cámara. Y ya está. Si entiendes lo que he dicho, perfecto. Acabo de pasar un tren. Es como si vas a hacer una pizza, tienes que tener la masa de la pizza, tienes que tener las salsas y después vas a necesitar tomate, champiñones, jamón, estas cosas, para que hacen riquezas. Cámara, velocidad de obturación, abertura de teofragma y el ISO son estos tres ingredientes súper importantes. Empezamos desde la abertura. La primera cosa, tienes que saber la abertura estando objetivo. ¿Qué pasa? La abertura controla la cantidad de luz que entra en tu cámara. Si lo abres más, pues obviamente entrará más luz y si lo cierres, pues van a entrar menos luz. Esto es algo muy importante, especialmente si estás en una situación luz baja, un objetivo que tiene una abertura muy grande te van a servir muy favorable. Es bastante lógico, ¿no? Pues... Y otra ventaja que tiene es una abertura de teofragma muy abierto, que puedes desenfocar el fondo. Por ejemplo, ahora estoy con una abertura de f1.4, pues mi fondo está bastante bien, bien desenfocado. Ahora estoy con un f11. Podéis ver que el fondo ya está mucho más claro, veis los árboles y eso. Bueno, pero igualmente como han entrado menos luz, pues todo está más oscuro. Pues bien, volvemos a f1.4. Estas son dos cosas que tienes que saber sobre la abertura de teofragma. Primero, entra más luz, tu imagen va a ser más luminoso. Y segundo, te puede desenfocar mejor el fondo con la teofragma más abierta. Ahora vamos a hablar de la velocidad de obturación. También es algo que es bastante fácil de entender. Puedes entender como la velocidad de la obturación que está abriendo y cerrando. Obviamente, si la obturadora está abierta con más tiempo, que es decir, la velocidad es más lenta, la luz entra más en tu cámara porque siempre está manteniendo abierto. Pero si lo haces abrir y será más rápido, claro, entra menos luz. Pues es algo que también determina la cantidad de luz que entra en tu cámara o no. Lo que tienes que saber aquí es, si tienes una velocidad de obturación más rápido, así, puedes congelar la imagen. Por ejemplo, normalmente cuando hago retrato, intento mantener más de uno por cien, esta velocidad de obturación, porque si bajan de ahí, especialmente estoy con Sony Alpha 6400 que no tiene estabilización, puede salir movida. Entonces, intento subir más rápido que esto. Si quieres que esté en movimiento, puedes poner la velocidad de obturación relativamente más lenta. Aquí podemos ver que este coche ya está en una moción que parece que está moviendo súper rápido, pues es una ventaja de velocidad lenta. Puedes utilizar la velocidad lenta, crear algunas imágenes bastante poéticas. Ya llevamos 60% de este vídeo y supongo que podéis solucionar bastantes cosas utilizando simplemente estos dos factores, la velocidad de obturación y la abertura. Pues muy bien, ahora os voy a hacer un test. Me gusta hacer test. Muy bien. En una situación con mucha luz... ¡Qué lujo, pájaro! En una situación con mucha luz y necesitas desenfocar el fondo y congelar el personaje que puedes hacer. Y la última es ISO. Es algo también que es bastante fácil de entender. Es cuando subes el ISO de tu cámara, estás diciendo al sensor de tu cámara que, por favor, ponte un poquito más sensible a las luces. Cuando subes el ISO, el sensor de tu cámara van a estar un poquito más sensible. Pues, claro, tu imagen van a salir un poquito más claro. Pero cuando subes demasiado el ISO, te pueden crear unos ruidos. Hay algunas personas que les gusta el ruido y hay algunas que no. Entonces, a mí, normalmente, con el Sony Alpha 6400, yo lo controlo hasta 1600. Más de 1600 no voy. Encima de la cámara siempre vemos esta ruleta. Y normalmente ves esta opción que pone M, S, A y P. Pues muy bien. M es controlar el ISO, velocidad de obturación y la abertura totalmente manual. Por eso es M, S es elegimos la velocidad de obturación y después el ISO y abertura pues te eligen la cámara. Yo utilizo mucho la A porque abro la abertura hasta lo máximo que pueda y normalmente te dejo la cámara elegir el ISO y la velocidad. Pues muy bien. Espero que te haya servido el vídeo de hoy. Si no te ha servido, pues tú has visto el vídeo hasta el final. Te has gustado. No pasa nada. Bueno, me llamo Lau y nos vemos next time.